Los entrenamientos ahorita se están llevando a cabo los martes, los miércoles y los jueves en la mañana. Ya estamos haciendo la práctica rumbo a la Olimpiada Nacional. Acabamos de pasar la Olimpiada Estatal y nos fue muy bien. Quedamos campeones por ahí con la Ronda Olímpica, con Luis, y obtuvimos alrededor de 11 medallas en total. Los martes y los miércoles son de 5 a 6 y media, y el sábado es en la mañana porque se tira un control completo. Nada más pedirle por ahí a los papás, estamos haciendo ahorita la invitación a los niños nuevos que quieran tirar. Estamos aceptando inscripciones, ya pensando en la Olimpiada Estatal 2015, para todos los niños que quieran venir a probarse y esperemos y que puedan. Las oficinas de deportes del Bicentenario. Muy bien, por ahí nos sacamos 3 medallas de oro y 3 medallas de plata en la disciplina de tiro con arco. Muy bien, saqué 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y la Olimpiada fue la Olimpiada Nacional en Monterrey.